Jueves 26 de marzo, en esta cuarta semana del tiempo de cuaresma, vamos caminando. Recuerda esa imagen que te propuse desde el domingo, que el tiempo de cuaresma es un camino. Y qué importante reconocer que la vida espiritual es un camino, un camino hacia el interior, un camino en este caso en el tiempo de cuaresma de purificación, un camino que nos permite a nosotros caer en la cuenta y reconocer esas cosas que no andan bien en nuestra vida, ¿para qué? Para mejorar. Entonces hoy jueves vamos a orar en este camino. Un camino de la vida espiritual que se alimenta de muchas formas. El canal Televí te ofrece muchos espacios. Hoy que es jueves sacerdotal, como todos los jueves, está la Hora Santa con el Padre Pedro Justo de Río. A partir de las seis de la tarde también está un nuevo despertar, un espacio bellísimo con el Padre Carlos Andrés Montoya. Está la Lección Divina, está la Eucaristía, muchos espacios para que tú sigas en este camino de la vida espiritual, creciendo y configurándote cada vez más con Jesús. Hoy, desde este jueves sacerdotal, como lo decía, vamos a orar entonces el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículos del 31 al 47. Juan era la lámpara. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, el mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque al que Él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa. Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Señor, purifica y protege a tu iglesia con misericordia continua, pues sin tu ayuda no puede mantenerse incónume. Que tu protección la dirija y la sostenga siempre. Por nuestro Señor. A partir de hoy y estos tres días, hoy jueves, mañana viernes y el próximo sábado, quiero invitarlos a que también leamos estos pasajes del Evangelio en clave de esas tres invitaciones que nos hace la iglesia en el tiempo de cuaresma. Oración, ayuno y penitencia. Yo quiero preguntarte, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con esa tarea o mejor con esos regalos o esas ayudas que nos propone la iglesia en este tiempo de cuaresma, en este camino que vamos haciendo y recorriendo? ¿Cómo vamos con ellos? Hoy quiero dejarte esa pregunta y de manera especial que hablemos de la oración. ¿Por qué este pasaje en clave de oración? Bueno, hay algo que es característico entre la dificultad que tiene Jesús con los judíos, ¿cierto? Y por eso pelean todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los judíos no lo conocen o no se dan la oportunidad de conocer quién es Jesús. Si ellos creyeran en Él, se darían cuenta realmente de la autoridad que tiene Jesús, que le viene de Dios. Y que Jesús y Dios son uno. Jesús y el Padre son uno. Cuando uno conoce a Jesús, logra captar y contemplar esta realidad. Nosotros, cristianos, tristemente, a veces vivimos eso. ¿Quién creyera? Seguidores de Jesús y a veces no lo conocemos. Seguidores de Jesús y a veces no reconocemos que sus palabras tienen poder, que sus acciones tienen poder, que Él está con nosotros y en nosotros. ¿Para eso qué hay que hacer? Entonces, para conocer a Jesús, orar. Yo te invito a que hoy reconozcamos eso. Que la oración, lo hemos dicho y es la definición más conocida, es un diálogo, ¿cierto? Hablar con Dios. Eso es lo que dicen, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y sí, porque cuando yo oro, estoy comunicándome y hablándole a Él. Pero yo quiero invitarte a que profundices en que la oración, además de hablar con Dios, es encuentro. ¿Qué es la oración? Es encuentro. Es un encuentro entre dos personas que se aman, ¿cierto? Él, el amado, y yo, el amante o la amada. Por eso, la oración nos debe servir a nosotros como un lugar, como un espacio, como un momento de encuentro con Jesús. Yo te hago esa pregunta. Cuando tú oras, si sientes que te encuentras con Jesús, ¿lo sientes cercano? ¿O tu oración siguen siendo repetir fórmulas o palabras a veces que no tocan y permean nuestra vida? No. Hoy la invitación es a orar en clave de encuentro con el amado. Penetrados del sentido cristiano de la cuaresma y alimentados con tu palabra, te pedimos, Señor, que te sirvamos fielmente con nuestras penitencias y perseveremos unidos en la plegaria. Por nuestro Señor. Te voy a dar una clave, o bueno, quiero compartirles mejor una clave de la oración entendida como encuentro y cómo nosotros podemos reconocer que yo me encuentro con Jesús, sea a través de la oración, a través de la Eucaristía o a través de la palabra, que son lugares fundamentales para encontrarse con Él. Yo sé que me estoy encontrando con Jesús cuando Él está impactando mi vida. Cuando hay encuentro, hay, podemos decirlo, un impacto. Y ese impacto que genera, movimiento. Cuando a uno algo lo impacta, lo mueve, no lo deja igual, no lo deja en el mismo punto o en el mismo sitio donde estaba. Ese es el impacto y esa es la oración entendida como encuentro. Yo sé que estoy viviendo mi oración como un encuentro con Jesús si mi vida es distinta. Si mi vida Él la ha tocado, si mi vida Él la ha movido, si yo he podido ir, así sea, lentamente, pero he ido transformando ciertas cosas en mi vida que no andan bien, ahí puedes decir, realmente esta oración tiene un impacto en mi vida. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas así, una gran cantidad de personas, y me imagino que conoces muchas y espero que no seas tú, personas que son de oración, de rosario diario, de Eucaristía diaria, y no se les nota, no se les nota. Ojo, a nosotros se nos tiene que notar la oración, se nos tiene que notar que oramos la palabra, se nos tiene que notar que trabajamos para el Señor, se nos tiene que notar, ¿cierto? Y la mejor manera de eso es teniendo un encuentro con Él y experimentando que en ese encuentro Él nos impacta, Él mueve nuestra vida. Esto no es de sentir cosas, ni de tener sensaciones extrañas, interiores, o de decir que estoy viendo o estoy escuchando, no. No, se trata de realmente reconocer que ese Dios vive en mí y relacionarme con Él en mi interior. Ayuda mucho cerrar los ojos, mirarlo adentro, dejarnos tocar por Él, mirar por Él, abrazar por Él, entregarle lo que estamos sintiendo, viviendo, y con un corazón humilde y sencillo decirle, Señor, tú conoces mi realidad, te la entrego para que la vayas transformando. Entonces vamos a hacer un momentico, una oración que nos permita el encuentro. En este jueves de oración tú puedes hacerlo cuando estés frente al Santísimo. Te invito que ojalá hoy puedas asistir a ese espacio de oración con el Santísimo. También, si no tienes esa posibilidad, con solo cerrar los ojos, allí te puedes encontrar con Jesús. Nosotros tenemos esa gran bendición, que a veces no tenemos que ir a muchos lugares o buscarlo en muchas partes. Con solamente cerrar nuestros ojos podemos encontrarnos con Él. Por eso te invito, si puedes, ¿sí? Cierra un momento tus ojos y reconoce la presencia de Jesús que te habita. Incluso esa presencia de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu que está en nosotros. Y míralo, y déjate mirar. Abrázalo y déjate abrazar por Él. Escúchalo, háblale y déjate hablar por Él. Que nosotros pensemos en ese Dios cercano, en ese Jesús y lo contemplemos, en ese Dios que se abaja a nuestra realidad y que nos permite abrazarlo, que nos permite estar en intimidad con Él. Que sea esa intimidad de Dios la que impacte nuestra vida y nos mueva y no nos deje igual. Que en esta cuaresma nuestra oración sea de encuentro con Jesús. Para que nuestra vida sea distinta realmente. Para que no lleguemos a una Semana Santa y menos a una Pascua igual. Para que esta Pascua no pase y sigas igual. Que desde ya le digas, Señor, quiero vivir mi vida en oración y que mi vida sea una oración. Y que esa noche santa que esté cantando que la luz venció las tinieblas, realmente yo salga transformado y pueda experimentar que mi vida se llena de luz. Con ese deseo hoy te envío esta bendición para que con una actitud y un corazón orante, el Señor te ayude a vivir en intimidad constante y continua con Él. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Un feliz jueves. Recuerda orar por todos nosotros, los consagrados, las consagradas. Nos vemos mañana viernes. Que Dios te bendiga.